Muy buenos días a todos. Es para mí una gran alegría dar inicio a una nueva reunión de nuestro club con la prestigiosa visita de Rotary Club de Rosario, acá presentes, y en una celebración previa del 25 de mayo, Fiesta Patria de la República Argentina. Tenemos un orador de lujo que nos va a hablar sobre el Ejército y en la mesa cabecera la mayoría de los presentes tienen vinculación con las Fuerzas Armadas. Así que es una mesa de lujo. Vamos a comenzar con el saludo a las banderas, a la bandera argentina, la bandera de la Ciudad de Buenos Aires y la bandera de Rotary. Tomen asiento, por favor. El secretario va a proceder a la lectura del informe de secretaría. Señoras, invitados especiales, amigos rotarios, muy buenos días. Preside esta reunión del miércoles 22 de mayo nuestro amigo Juan Insúa. El orador de la fecha es el Teniente General Retirado Claudio Pascualini, quien disertará sobre modernización de nuestras Fuerzas Armadas en el contexto de la situación política mundial. El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Marinho, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. Participan de la mesa cabecera los expresidentes Adalberto Barbosa y Elías Hultado Ollo y los consocios Eduardo Casap, José Milei, Juan Carlos Casania, Guillermo González Rosas, Javier Sánchez de la Puente, Eduardo Conesa, Juan Carlos Parodi, Marcos Pejasevich, José Sánchez Muñoz, Raúl Romero y Pedro Nowal, quien se reincorpora hoy a nuestro club. Especialmente invitado, además nos acompaña el General de Brigada, Juan Martín Pera, Presidente del Círculo Militar, y el Capitán de Ejército, Ernesto Larra Mendy, invitado por Steven Weiner. Nos visitan hoy el exgobernador de Distrito 4895, Vicente Roca Salva, y Jorge García Larumbe, del Rotary Club de Voto. Tenemos del Rotary Club de Rosario, una extensa delegación, el Rotary Club de Rosario es nuestro club ahijado. Están presentes Leticia Burgues, Presidente, Ángel Pérez Cortés, Vicepresidente II, y los socios María Claudia Gamayo, Marcelo Wade, Gustavo Aras, y Delfina Domínguez. Nos visitan también Sergio Haskin, Presidente del Rotary Club de Rosario Oeste, Laura Fornaciero, Presidente de La Rueda, del Rotary Club Rosario Oeste, y Cristina Daminato de Pérez Cortés, del Rotary Club Rosario, supongo, del Rotary Club de Salzburg, Alemania, Austria, se encuentra Julián Kessler. En una mesa especial se encuentran presentes periodistas de los siguientes medios, Clarín, La Nación, Infobae, Ámbito, El Cronista, Noticias Argentinas, C5N Radio 10, y Perfil. Quisiera también traer a colación que el día de ayer hubo un evento muy importante, el Congreso del IAEF, que tuvo un impacto muy, muy grande, y es importante señalar que el presidente y organizador de ese Congreso es un rotario, Lucas Lainez, y que en esa reunión también hablaron varios de nuestros consocios, Miguel Blanco, José Urtubey, Martín Cabrales, Julián de Diego, y algún otro que se me puede escapar y sabrá perdonar, pero de alguna manera, digamos, esta tribuna que tenemos en el Rotary, de alguna manera contribuyó también de una forma muy importante a esa reunión que tuvo un impacto muy, muy grande. Así que quería felicitar a todos los involucrados. El orador rotario hemos visto este año, que es muy bueno, que es toro en el rodeo propio, y torazo en el rodeo ajeno, que es lo que vimos ayer. El próximo miércoles 29 de mayo, por ser el último miércoles del mes, se realizará el tradicional saludo de cumpleaños a los socios nacidos en dicho mes. Todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos, y sean muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires. Una pequeña interrupción. Tenemos una noticia vinculada a la cultura, que es una de las bases de nuestro club. Le voy a permitir al señor Cultura Orlando que nos informe. Gracias, Juan. Es muy rápido. El miércoles que viene, después del almuerzo, en el salón que está aquí al lado, va a haber una exposición en el marco de los coloquios que hemos organizado en la Comisión de Cultura. En esta oportunidad van a hablar Juan Pablo Maglier y Jorge Patané. El tema es muy interesante, porque me acaba de denunciar Jorge que van a hablar sobre la influencia, nada menos que de Gramsci y de Ernesto Laclau, en la sociedad argentina. Esta mezcla del marxismo cultural de Gramsci y del estudio del populismo de Laclau, me parece que va a ser muy interesante y le va a dar un perfil filosófico muy atractivo a la charla. Así que quedan todos invitados. Es inmediatamente después de la terminación del almuerzo, en el salón de aquí enfrente. Y pueden venir invitados y terceros a los que no pertenezcan al club. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Nuestro orador de hoy es el Teniente General Claudio Pascualini, licenciado en Estrategia y Organización, especialista en Conducción y Gestión Estratégica, diplomado en Defensa Nacional, analista de sistemas, oficial de Estado Mayor del Ejército Argentino y del Ejército Alemán. ha desempeñado además diversos cargos, entre ellos comandante de la Guarnición Militar Buenos Aires, comandante de la Segunda División de Ejército y jefe del Estado Mayor General del Ejército. Actualmente el General Pascualini es secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa. General, un placer escucharlo. Bueno, muy buenos días a todos. Señor Presidente del Rotary Club, señores miembros del Rotary Club, en primer lugar, agradecerles la oportunidad de estar nuevamente en este destacado auditorio. Yo de lo que se dijo al principio, sacaría la parte final de lujo, orador para esta oportunidad. Así que espero satisfacer sus expectativas. En realidad, es la tercera vez que me toca hablar en un Rotary Club, si cuento la oportunidad que tuve en San Juan, cuando era jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 22, de hablar también ante el Rotary Club de San Juan, allá por el año 2006. Bueno, además de agradecer poder estar en este entorno que tanto aprecia a las Fuerzas Armadas, que tanto aprecia la defensa de nuestro país, que es consciente de las necesidades que tiene la defensa de nuestro país. Así que va a ser un gusto poder expresar un poco lo que estamos haciendo y también quedar luego a disposición para las preguntas. Y en un día muy especial, hoy 22 de mayo, estamos a 214 años del primer cabildo abierto con el cual empezó la Revolución de Mayo. Llegada la noticia de la disolución de la Junta de Sevilla, los vecinos de Buenos Aires exigieron la reunión de un cabildo abierto que se efectivizó el 22 de mayo de 1810 y en el cual tuvieron una participación relevante los militares, militares que ganaron protagonismo luego de las dos invasiones inglesas y en particular los patricios. Los patricios cuyo jefe terminó siendo el presidente de la Primera Junta de Gobierno, lo cual deja en claro quién tenía el poder en ese momento a la hora de llevar adelante la Revolución de Mayo. Así que creo que es un día muy propicio para hablar de defensa y hablar de nuestras Fuerzas Armadas. Cuando uno pregunta y le preguntase a ustedes ¿para qué existen? ¿para qué están las Fuerzas Armadas? Seguramente voy a escuchar respuestas muy diversas. No creo que ninguno acá conteste como una vez escuché a un conocido escritor hablar de adiós a las armas con una idea de un mundo idealista en el cual en lugar de gastar en armamento había que gastar en hospitales, en escuelas como si fuese una opción. Gasto en material de guerra significa que no estoy gastando en hospitales y en escuelas, lo cual claramente es un razonamiento muy simplista y que solamente se puede explicar con un contexto ideológico determinado. Por otra parte si tenemos esa opción en este país en parte es consecuencia del déficit crónico presupuestario que hemos venido viviendo a lo largo de los últimos años y en particular cuando hablo de presupuesto voy a explayarme un poco más sobre ese tema. Pero ¿para qué están las Fuerzas Armadas? En principio podemos decir que por la simple razón de existencia del Estado Nacional. y como algo totalmente necesario para que vivamos en paz. No como a veces escuché decir que los militares nos gusta la guerra. Si hay algunos a los que nos gusta la paz es a los militares. Nos preparamos para que no haya guerras porque no queremos que haya guerras. Y para eso es nuestra instrucción y nuestra preparación diaria. Por otra parte está la imposición constitucional desde nuestro preámbulo de proveer a la defensa común. Asimismo es lo que le da el necesario respaldo a la política exterior. Nadie, ningún país tiene voz en el mundo si no tiene atrás fuertes Fuerzas Armadas que respalden a esa voz. además la necesitamos para controlar nuestros amplios espacios la vigilancia y control de los mares de la tierra del aire incluso ciberespacios espacios electromagnéticos todos los espacios en los cuales tenemos que defender y en particular por supuesto esto englobando los intereses vitales. También contar con Fuerzas Armadas serias y potentes da una imagen hacia afuera un prestigio hacia el exterior que atrae inversiones o sea en definitiva es una inversión que atrae inversiones porque de afuera se ve un país serio se ve un país responsable un país equilibrado y eso indudablemente lleva a que grandes empresas quieran venir a invertir en nuestro país. Hace unos años vi una publicidad que ustedes habrán visto también de las Fuerzas Armadas de Noruega que explicaba muy bien el porqué de las Fuerzas Armadas empezaba mostrando equipos muy modernos seguramente muy costosos mucho más costosos de los que tenemos nosotros y se iba preguntando ¿para qué queremos tener todo esto? ¿para qué compramos estos equipos tan caros? ¿qué es lo que queremos que pase? y la respuesta era nada absolutamente nada porque en definitiva lo que se busca es que no suceda nada que precisamente podamos vivir en paz es una publicidad que realmente explica muy bien esto y por supuesto si en algún momento la disuasión falla para eso las Fuerzas Armadas deben estar en condiciones de actuar con eficiencia con efectividad y rechazar cualquier tipo de agresión y no pueden fallar no pueden fallar en ninguna circunstancia porque son la última garantía de existencia del Estado si las Fuerzas Armadas fallan el Estado Nacional se disuelve no queda nada más atrás por eso que su empleo debe ser siempre muy bien meditado y debe emplearse cuando realmente son necesarias por la magnitud por la naturaleza por el tipo de agresión que justifique realmente el empleo de las Fuerzas Armadas y también teniendo en cuenta más mirando nuestra política de los últimos años de las últimas décadas que nuestra democracia no se fortalece debilitando a las Fuerzas Armadas todo lo contrario Fuerzas Armadas poderosas Fuerzas Armadas bien equipadas van a fortalecer a nuestro país y van a fortalecer a nuestra democracia asimismo nuestros dirigentes deben tener muy en claro esto que estoy diciendo de la importancia de las Fuerzas Armadas porque normalmente la sociedad no reclama defensa reclama seguridad seguridad ciudadana reclama buenos salarios que la economía funcione bien reclama si hay inflación pero no es normal que reclamen defensa porque no es algo que la sociedad vislumbre como una necesidad hasta el momento en que nos encontramos en una situación donde sea muy probable una guerra un enfrentamiento armado pero ahí ya es tarde ahí ya llegamos tarde entonces son los dirigentes políticos los que están conocen esta situación y son ellos los que impulsan por supuesto tener Fuerzas Armadas potentes y adecuadas si ponemos al cuerpo humano como un ejemplo y los componentes del Estado son todos los órganos que conforman un cuerpo humano podemos decir o representar al sistema de defensa como el sistema inmunológico del cuerpo humano y si nosotros somos conscientes nadie querría en ningún momento debilitar nuestro propio sistema inmunológico al contrario tratamos de tomar vitaminas de vacunas cualquier cosa que nos venden a veces las publicidades que va a reforzar nuestras defensas por las dudas las compramos y las tomamos también a nadie se le ocurriría voluntariamente debilitar nuestro sistema inmunológico nos vamos a enfermar y hasta con riesgo de vida eso es un poco también mirado a nivel Estado Nacional lo que sucede cuando debilitamos a nuestro sistema de defensa y además porque en definitiva como dije es para buscar ganar la paz no para otra cosa y es algo que no se improvisa no puedo pensar bueno cuando yo vea que puedo tener un enfrentamiento armado ahí me equipo ya es tarde y especialmente en lo que es el personal ya vamos a ver que uno de los componentes más valiosos de las fuerzas llamadas tiene que ver con el personal integrante bueno el título de esta charla hablaba del contexto de lo que es la situación política mundial actual estamos en un mundo convulsionado inestable imprevisible hay dos guerras cuasi convencionales una más que otra que están teniendo lugar en Ucrania y en Medio Oriente lo cual muestra si miramos años pasados una situación muy distinta a lo que vivíamos antes esto es con enfrentamientos abiertos en la guerra convencional o más híbrida como es la guerra en Medio Oriente pero en realidad la situación conflictiva se vive día a día en todos lados si figuramos a la guerra con el color negro el aspecto ideal y a la paz con el color blanco también un aspecto ideal vemos que nosotros diariamente estamos en una zona gris permanentemente todos los días aunque no lo veamos hay agresiones hay amenazas que están vigentes el que crea que nuestro país nos viene recibiendo durante las últimas décadas distintos tipos de agresiones muchas subrepticias muchas que no se ven muchas se logran a través de financiamiento de organizaciones que afectan la vida del país organizaciones que buscan complicar el funcionamiento del país en algunos aspectos puede ser también que busquen debilitar a las fuerzas armadas no pensemos que esto es casual y que es solamente una cuestión política miremos qué intereses puede haber atrás de que esto suceda quién financia todo esto quién está interesado en que esto suceda y podemos empezar a vislumbrar dentro de esta zona gris una gran cantidad de amenazas una gran cantidad de desafíos una gran cantidad de agresiones potenciales para las cuales tenemos que estar preparados y uno de los aspectos que más hemos sufrido en los últimos años ha sido en el presupuesto podríamos decir que el presupuesto es lo que nos permite vislumbrar claramente en qué pone interés un gobierno donde pongo dinero donde pongo fondos es en aspectos que me interesa particularmente si no pongo fondos en defensa si pongo un presupuesto reducido es porque ese aspecto no forma parte del interés de mi gobierno entonces analizando el presupuesto uno claramente descubre cuáles son las áreas en las cuales el gobierno quiere poner énfasis y donde tiene sus objetivos políticos a alcanzar marca las prioridades que tiene ese gobierno y en el caso de las fuerzas armadas indudablemente en los últimos 40 años hubo un proceso de desinversión que podemos fundamentarlo en algunos casos por cuestiones ideológicas en otros casos por cuestiones economicistas de ahorro por falta de recursos pero las consecuencias han sido un presupuesto que básicamente ha estado alcanzando para pagar los saberes del personal un mínimo funcionamiento y adestramiento y mantenimiento y compra de equipamiento muy elemental si miramos para poner un ejemplo fácil de entender la economía familiar uno cuando analiza los gastos del mes tiene un sinnúmero de gastos fijos que sí o sí debe pagar en el caso de la defensa pasa lo mismo si yo miro los gastos fijos van a ser los saberes del personal los servicios que deben pagarse para el funcionamiento de las distintas unidades y si uno toma el presupuesto y saca todos los gastos fijos se encuentra que a lo mejor resta un 5% del presupuesto para lo que es entrenamiento lo que es compra de equipamiento etcétera etcétera dinero que obviamente no alcanza traducido a la economía familiar sería prácticamente empezar el mes con el 5% del sueldo para para comer y para los demás gastos que uno quiera hacer y vivir durante ese mes si uno lograse incrementar el presupuesto de defensa muy poco un 5% significaría duplicar el gasto de funcionamiento gasto de distramiento fíjense con qué poco se podría llegar a mejorar el presupuesto de defensa con lo cual no es algo difícil de alcanzar recién decía que el personal es lo más valioso y es lo que hemos tratado de cuidar dentro de este contexto restrictivo de presupuesto porque el equipo el material se puede comprar relativamente rápido hemos comprado los F-16 con pocos meses de gobierno si bien va a llevar un tiempo de adistramiento pero no en 1 o 2 años van a estar los pilotos volando sin problemas no así el personal yo el personal que pierdo ya sea de la línea media que es donde más se van de baja por pérdida de vocación por falta de expectativas si yo quiero recuperar a esos oficiales o suboficiales con 15-20 años de formación necesito otros 15-20 años de preparación no puedo pedir a una empresa de empleos o no puedo entrar a LinkedIn o a poner un aviso en el diario diciendo que necesito 10 capitanes 4 tenientes 5 tenientes de navío porque los tengo que formar yo mismo entonces lo más valioso es cuidar el personal y es lo que hemos estado tratando de hacer con las dificultades lógicas del presupuesto durante este último tiempo pero no es sencillo no es sencillo porque el desarme que ha habido no ha sido solo un desarme material también ha habido un desarme moral que es esto que hablaba recién de la pérdida de vocación pérdida expectativa muchos jóvenes que entran con mucha ilusión pero después en la realidad van viendo que no encuentran lo que ellos tenían previsto encontrar dentro del ámbito de las fuerzas armadas y a veces cambian de rumbo y se van en otra dirección un tema por supuesto muy importante es el de los haberes haberes que están en proceso de equiparación por lo menos para que se perciba los mismos valores que cobran las fuerzas de seguridad esto está en proceso de completarse se va a completar cuando la situación económica del país lo permita en lo que respecta a las organizaciones todos sabemos y vemos que son organizaciones que están un poco incompletas en alguna medida algunas más esqueléticas que otras ha habido un proceso de reestructuración de reconversión tratando de minimizar los efectos de esta situación pero nos queda todavía bastante por delante solucionar la posibilidad de un mayor adistramiento solucionar la necesidad de munición y otros aspectos operativos que esperamos lograr próximamente tengamos en cuenta como se hizo muchas veces y especialmente se nota cuando hay algún tipo de emergencia por algún desastre natural que siempre las fuerzas armadas son las organizaciones más versátiles y organizadas para apoyar en estos casos aún a pesar de todos estos inconvenientes que le he venido marcando y esa intención del ministro que lo viene anunciando en todas las actividades que puede revalorizar a las fuerzas armadas y en eso estamos trabajando tratando de dar vuelta a la hoja de todo lo que ha sucedido en años pasados y lograr cuanto antes esa revalorización para eso venimos trabajando en muchos ámbitos tratando de por un lado ordenar todo lo que tiene que ver con los aspectos legales de la defensa uno de los prioritarios es una nueva reglamentación para la ley de defensa pensemos que todavía está vigente una reglamentación que obliga a que las fuerzas armadas solamente puedan actuar contra agresiones estatales militares externas o sea que si hubiese producido el terrorista ataque que sufrió Israel por parte de Hamas lo hubiésemos sufrido nosotros las fuerzas además legalmente no hubiesen estado autorizadas a intervenir y hubiesen que enfrentar esa agresión con las fuerzas de seguridad o si algún otro proxy cualquiera pensemos alguna compañía militar privada como las que operan a favor de Rusia en Ucrania que no son estatales son privadas tampoco podríamos enfrentarlas legalmente entonces hemos estado trabajando para una nueva reglamentación más realista acorde a lo que son los conflictos actuales de modo tal que si bien la mayor parte de las agresiones tienen un origen externo como dice la ley la actual reglamentación fue más allá de lo que dice la ley de defensa lo cual hasta podría ser incluso inconstitucional debe ser inconstitucional de esta forma no va a permitir actuar contra otro tipo de agresiones externas y teniendo en cuenta no solamente que sean ejércitos de otros países sino analizando esa agresión por su magnitud su tipo su naturaleza su afectación a la hora de decidir si deben intervenir o no las fuerzas armadas así también en otros trabajos legales como la reglamentación de la ley del FONDEF el FONDEF es un mecanismo muy importante que no teníamos que nos permite precisamente avanzar con la compra de equipamiento de alto costo esta ley del FONDEF no está todavía reglamentada esto hace que todavía pueda emplearse con ciertos arbitrios que queremos evitar así por ejemplo si miramos a los últimos años de vigencia del FONDEF y miramos los efectos prácticos que tuvo ese FONDEF en material o equipo militar vemos que ha sido muy bajo muy poco equipamiento que pudo incorporarse a las fuerzas armadas entonces la intención es reglamentar la ley y empezar a usar esos fondos realmente para un planeamiento plurianual que nos permite el ingreso efectivo que se pueda constatar la incorporación de material de alto costo como recientemente los aviones F-16 y así otras leyes como la modernización de la ley de personal militar de reserva que hay muchos oficiales de reserva presentes ley de movilización de organización territorial en todas estas leyes estamos trabajando en este momento en la idea de tratar de que antes de fin de año podamos tenerla así también una nueva directiva de política de defensa nacional para que sea consecuente con la orientación que está teniendo este gobierno reemplazando la vigente del gobierno anterior también estamos trabajando mucho en recuperar los liceos militares también debe haber acá muchos ex-liceístas en la idea de devolverle a los liceos su impronta su tradición para que sigan siendo los mismos liceos que conocimos hace muchos años otro tema que nos está llevando mucho trabajo y que queremos normalizar es todo el sistema de ascensos piensen que todavía no han ascendido los coroneles y generales que tendrían que haber ascendido a diciembre del año 2022 están cumpliendo cubriendo cargos de ese nivel pero con una jerarquía anterior porque todavía no ha sido tratado en el Senado ese es un tema que estamos ahora tramitando con apoyo del Senado para que próximamente podamos normalizar esta situación y llegar a fines de este año con los ascensos en tiempo correspondiente a diciembre del 2024 bueno y otra otra misión importante de las Fuerzas Armadas que a veces no se ve pero que estamos también ahora impulsado impulsado mucho esto por el Ministro y que tienen las Fuerzas Armadas en muchos países y que debe ser así es contribuir a impulsar y a alimentar el patriotismo de toda la sociedad ¿cómo hacemos esto? hacemos esto tocando el himno en todas las plazas del país para el 11 de mayo recientemente para el 18 de mayo repartiendo escarapelas en la mayor cantidad de lugares públicos posible haciendo que las bandas vayan y toquen en todas las plazas estaciones de ferrocarril shopping lugares de concentración de la sociedad logrando ir a todas las escuelas en las fechas patrias a transmitir estos valores haciendo que las escuelas vengan a prometer la bandera en nuestros cuarteles y así infinidad de acciones que estamos propiciando para facilitar también y alimentar ese patriotismo y ya para terminar unos párrafos para hablar un poquito de la historia pasada tema que seguramente muchos también les gustaría escuchar o que lo tienen como un tema de interés voy a iniciar mencionando una frase del presidente de Brasil actual presidente de Brasil Lula que dijo hace poco en relación con el aniversario del golpe de 1964 comillas el golpe ya forma parte de la historia y el gobierno no se quedará dando vueltas al asunto esto lo dijo en oportunidad del aniversario del golpe que hubo en Brasil en el año 1964 en el cual no hubo ningún acto oficial para recordar a las víctimas tema superado estamos hablando del presidente Lula este es un tema que indudablemente los argentinos tenemos que madurar es un tema que nos enfrenta es un tema que tenemos que superar porque es la forma en la cual nos va a permitir realmente mirar para adelante incluso pensando en las consecuencias que ha tenido esa guerra sucia de la década del 70 en la cual si bien siempre uno le carga con mayor responsabilidad al Estado que a las organizaciones subversivas pero los dos emplearon la violencia en forma no digamos desmedida pero si a veces en algunos casos empleando procedimientos totalmente objetables e inhumanos y son temas que una parte lo sufrió en juicio y otra parte muy convenientemente no tuvo ningún inconveniente judicial y si miramos incluso aspectos humanitarios hoy en día estamos fallando y es un tema que también a veces la sociedad no mira y a veces de ese silencio somos todos cómplices mientras muchas de estas cosas están pasando pero creo que la solución como digo es mirar no mirar para atrás dar vuelta a la página y creo que el futuro de la Argentina va a despegar el progreso va a despegar vamos a lograr realmente ser un mejor país el día que dejemos de mirar para atrás y el día que pensemos en desarrollarnos y en tener una mejor Argentina bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias general Pascualini usted ha señalado que hay una posibilidad y se está estudiando una reforma de la ley de defensa interior para que las fuerzas armadas frente a agresiones puedan actuar esto incluye esto que se ha discutido muchísimo y está en discusión el tema la participación de las fuerzas armadas en el tema narcotráfico bueno vamos a separarlos tanto en principio bueno es la 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 esto lo que permite es que las fuerzas armadas puedan intervenir ante otro tipo de agresiones y no simplemente de ejércitos de otros países dentro de este esquema puede haber un sinnúmero de otras agresiones como yo decía que por su magnitud su intensidad su naturaleza su tipo superen a las capacidades de nuestras fuerzas de seguridad y exijan el empleo de las fuerzas armadas hoy en día lo que está autorizado por la ley de seguridad interior que es lo que estamos haciendo en Rosario es brindar apoyo logístico de comunicaciones puede ser algo de apoyo de ingenieros un tipo de apoyo en comunicaciones que es lo que está autorizado por ley ir más allá de estos apoyos obligaría a otro tipo de acciones como sería por ejemplo modificar la ley de seguridad interior de modo tal que con la actual reglamentación de la ley de defensa lo que podemos llegar a hacer es lo que decía hasta recién pero no más allá si a lo mejor dentro lo que es la custodia de nuestros espacios de interés vital acompañar como de hecho lo hace la armada con el control de la milla 200 nuestros espacios marítimos ya lo hace la fuerza aérea el control de nuestro espacio aéreo y colaborar dentro del marco de la ley en el control de nuestras fronteras apoyando lo necesario por a la gendarmería nacional esto también sustentado en lo que permite un decreto ley del año 1944 el gobierno del presidente Perón donde habla de la zona de seguridad de fronteras y que permite que en caso que la gendarmería o la prefectura la fuerza de seguridad necesiten apoyo puedan solicitar ese apoyo a las fuerzas armadas pero esto es lo único que nos permite el marco legal si yo no me equivoco cuando usted se refirió al tema de los sueldos de las fuerzas armadas hoy en promedio esos sueldos están por debajo del resto de las fuerzas de seguridad en la Argentina si esto es así las fuerzas de seguridad a igual jerarquía en estos momentos perciben haberes mayores a los de las fuerzas armadas este proceso de equiparación que algunos lo llamaban de jerarquización comenzó el año pasado y se tenía que finalizar a principios de este año la idea es equiparar por lo tanto en estos momentos no hay no existe esa equiparación como mencionaba muy bien recién y la intención como decía hace un rato es que una vez que la economía se establece y lo permita la intención del gobierno es terminar esta equiparación que es algo totalmente justo General ¿cuándo se produce el fenómeno de la desinversión en las fuerzas armadas? ¿Desde cuándo? Bueno si buscamos los orígenes podemos encontrarlo a partir ya de los primeros gobiernos con el retorno de la democracia como yo decía creo que hubo una interpretación de que desfinanciando a las fuerzas armadas las iban a debilitar para que las fuerzas armadas dejen de intervenir en la política lo cual es totalmente lógico creo que es algo negativo politizar a las fuerzas armadas y las fuerzas armadas deben estar como están hoy en día ajenas a cualquier partido político ajenas a la vida política del país dedicadas a su misión específica pero el camino creo que se tomó en ese momento fue desfinanciarlas bueno las consecuencias las estamos sufriendo ahora pero comenzó aproximadamente con los inicios del retorno de la democracia ¿cómo influye en el concepto de estrategia militar las nuevas tecnologías? bueno a ver obviamente los campos de batalla modernos hoy en día están teniendo una influencia acá se diría decisiva con el empleo de nuevas tecnologías si miramos lo que sucede hoy en día en Ucrania o en Medio Oriente vemos la participación masiva de vehículos no tripulados especialmente vehículos aéreos no tripulados prácticamente dominan los cielos y son los que más bajas están causando vemos en Ucrania hoy en día que fracciones blindadas completas son atacadas por drones y puestas fuera de combate antes eso era impensable salvo con misiles antitanques o con alguna otra acción o campo de minas antitanques entonces hoy en día la tecnología está teniendo una relevancia absoluta y algunos medios no son muy caros si hablamos de drones hay drones muy económicos que equilibran el poder de combate se habla hoy en día de la importancia del empleo de enjambres de drones en el campo de batalla y se habla de enjambre de drones porque se puede emplear en cantidad y por el número que se empeña es muy difícil que el enemigo pueda destruirlos a todos algunos van a llegar al objetivo y algunos van a alcanzar destruir ese material o ese puesto comando o ese objetivo que quiero destruir entonces hoy en día claramente y lo estamos estudiando la influencia de la tecnología y la influencia de nuevos materiales es relevante y incluso lo hemos visto en el último enfrentamiento entre Armenia y Azerbaiján hace dos o tres años donde también los drones se influyeron claramente en la victoria de uno de los bandos entonces estamos viendo dentro de las inversiones del FONDEF hoy en día mucho en inversiones que nos permitan transferencia de tecnología para poder recuperar esa gran distancia que nos llevan en general los países más desarrollados en producción de equipos más sofisticados que necesitamos en el ámbito de la defensa General en el marco de lo que usted ha descrito de la realidad de las fuerzas armadas hoy en la Argentina ¿qué prioridades usted definiría de aquí al futuro para reconstituir desde el punto de vista económico equipos formación ¿cuáles serían esas prioridades? Bueno a ver por un lado como dije la prioridad sigue siendo siempre el personal lo que tenemos que lograr rápidamente es que el personal se sienta realmente que su vocación que la causa por la cual ingresó está sustentada en el entrenamiento está sustentada en la educación que se le da en el perfeccionamiento que se sienta íntegro en lo que esperaba encontrar entre las fuerzas armadas para que realmente su vocación la pueda desarrollar sin ningún tipo de problemas paralelamente tenemos que correr atrás del equipamiento más urgente el F-16 era un equipamiento urgente y así hay otros hay otros que en forma plurianal iremos alcanzando submarinos navíos de superficie para la armada vehículos blindados a rueda helicópteros así podría enumerar infinidad de equipos que necesitamos en forma urgente pero que iremos escalonando con los recursos necesarios pero que trataremos y los verán este año así como ya vieron los F-16 antes que termine el año verán ingresos concretos de material que se van a ir logrando de esta manera General Pascualini muchísimas gracias gracias a usted como es costumbre vamos a hacer la entrega al orador del libro del centenario de nuestro club con una dedicatoria como agradecimiento por su participación en nuestro almuerzo y le vamos a solicitar que por favor suscriba el libro de visitas ilustres a nuestro club vamos a invitar a la presidenta del Rotary Club de Rosario que quiere hacer entrega de algo buenos días ante todo saludarlos traerles todos los saludos de todos nuestros socios solo un grupo pudo venir pero bueno estamos felices de estar acá con nuestro club padrino esperemos que esto nuestra idea digamos en esta presidencia fue de tratar de instalar esto como una tradición de venir a visitarlos al menos una vez al año así que esperemos que eso se cumpla y le trajimos acá al presidente en nombre de todos nosotros y para todos ustedes un pequeño obsequio por esta primera visita así que muchas gracias y buena continuación muchas gracias en nombre de nuestro club gracias